Oh, mira, aquí está, ¿ve? Creo que es un lago solo para patos Y para pescar Y para pescar Yo vi que hay un río aquí Pero no sé para dónde Y para pescar 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 Oh, mira, yo creo que voy a pasar el día Y para pescar 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 ¿Te imaginas se me va mi teléfono? ¿Te imaginas se me va mi teléfono? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas se me va mi teléfono? ¿Te imaginas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.